Por ahí es que está más carita que tú, no tienes vida, es de moda. Paco, ven para acá, siéntate ahí, hombre, ¿cómo eres el sacatón? A ver, eh, para que pulsen la voz así juntitos, un pedacito de cualquier rola. O sea, de las más conocidas, así nomás, para que, para que te luzcan una vez, pues. La que mandas al bote, ¿cuál es? A ver, la que quieras. A ver, a ver, a ver. No, 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 otra, otra. Este vato quiere poner la bandera. Una que te gusta, ¿cuál te gusta? A mí me gusta, pues, ¿cuál le vale, pues, todo? No, ¿cuál, cuál? La que la ve yo. A ver, la de... La que le gusta a él. 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 A por alguien. A ver, a ver, un pedacito a esa por alguien. Juntos, por primera vez. El Paco, que es el más morro de la energía. El Chico Elizalde. El Chico Elizalde. Perdón, préstame una peli, compadre, porque yo no lo he oído. Agarra la onda. Agarra la onda. Y el vale. Juntos, de quien te cae ando, ¿sale? Por alguien que ni conozco, supe tus penas. No tuve que preguntarle que vuelí. Yo tuve, sin tu cariño, muchos problemas. Pero los tuyos son peores lejos de mí. Esto con un aplauso de Chihuahua. ¿Para qué vienen, pues? ¿Para qué vienen? Ponen, nomás, la cámara, para que vean todas las bolas que están aquí. Ay, sí, nomás. Nomás, pues, la cámara corre como vienen sin permiso. Las viejas ni me dio chance de que vinieran. ¿Ustedes de aquí andan de columpio, los nilones? Ahí las traigo. ¡Ja, ja, ja! Si no quieren aplaudir, vale. Compadre, muchas gracias por esta plática. Me da gusto la darte como siempre. Ey, pues, ya sabes, carnal. Oye, por cierto, ey. Comparito Chico. Muchas gracias. Mucho gusto en saludarlos. Dale. Esto hace casi cuatro años. Vamos para cuatro años que realizamos esta entrevista. Esos hechos pasaron en ese entonces. Y el mundo, sinceramente, pues, no cabe duda que da muchísimas vueltas. Señores, sin palabras, ojalá y les haya gustado eso que hemos recordado. Pero bueno. Muy bien. Gracias.